Pero para ella va esta canción, así que pueden aplaudir y pueden decir ole en este momento. Pero que clase, que clase de piruja quieres seguir, ole mujer, 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 deja yo de ser la esclava. Suelta ya, suelta ya tu trapeador. Y ahora te lo metes porque no sirvió de nada. Chacha, sirvienta, bucama, esclava. Lo escondes con vergüenza, te pagas la terapia, pero ni Jung le hizo de dar al clavo a tu rabia. Comienza por dejar este trabajo que te agota, succiona a tu marido hasta que no le quede gota. Afílate las garras, enseña los colmillos, consigue tres amantes que sean politiquillos. Entrégatele a ellos, pide a tu puerno home y te aseguramos la recompensación. Pichullos, melones, mornacos, marmaca. Con esas dos malquitas y un par de flotadores, de ahora en adelante no habrá crisis que te aguante. En medio de tus piernas está tu propia empresa y los hombres calientes. Serán perfecta presa. Y ya que has despertado, con lo que Dios te ha dado, comienza con nosotras la estrategia de mercado. Depílate las cejas y el bigote, fuméctate los labios y perfúmate el molote. Sin toda esta verdad es difícil de creer, Martita y el vencer te harán cambiar de parecer. Conéctate a internet, te damos la embresía hasta de la policía. Si alguna necesita mayor información, escribe a vamosmexico. Arroba.com 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 Ay, pero vamos mujer Nunca un México sin mi mujer Arroba.com 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 ¡Gracias!